Oh Pinche whatever güero tramposo ¿Por qué güey? Pues agarraste un barquito güey Yo me lo tuve que inventar corriendo Oye, le robaste el pinche barco a tu jefe Hola que tal gente, bienvenidos A un nuevo episodio aquí en Nooblandia En este canal llamado El Fede Lobo, y se llama el Fede Lobo Porque así me llamo yo Bienvenido whatever güero Hola, como están gente de El Fede Lobo, y como están gente Que les gusta A Nooblandia, como están Si, hola Se chingó un barquito a su papá Ay cabrón, que pedo No mami, ya lo mandaste a la verga el barquito Fede, y yo por qué güey Adiós barco Todo por culpa de este ñero No chingan, por qué se va Ahí se quedó Ahí se quedó, lo podemos rescatar, a ver, voy Va, si quieres ir ve Yo aquí lo voy a esperar Con mi puerquito, hola puerquito Oye, como lo monto Clic derecho O subo Clic derecho Clic derecho lo montas O sea, ¿sabes cómo? Casi como a mí Ay Ay Pinche cabrón Press el shift to dismount Ay güey, mira en chinga Qué cagado, quiero un barco güey Va a ser mi próximo objetivo La chinga, ¿dónde quedó el barco? ¿Y el barco? ¡Bueno! ¿Ya lo perdiste? ¡Bueno! Mames, llegué en el barco güey No sé dónde Pito se fue Chocaste Sí Ay, ya lo deshiciste ¿Lo deshice? Sí En fin Bueno, fue una bonita experiencia en barco Se vuelve a repetir ¿Cómo haces el barco güey? Oye, este, fíjate que En el partido En el partido En el partido anterior El partido anterior Fede Donde el capítulo fue en la Gamerteca Fue un capítulo fail Porque no encontramos los Enders Nada más caminamos a lo idiota Pues Creo que explorar aquí no es una opción A menos de que nos hagamos un barco Y nos vayamos así todo pinche derecho Y yo me llevo mil kilos de comida Porque no sé por qué Ah, será porque traigo un chingo de cosas, ¿verdad? Mira, aquí tenemos un borrego barco Lo voy a matar a ver si me da un barco ¡Ja, huevo! Borrego barco, borrego barco No vi el barco, es muy cabrón Pero bueno, hay que regresar a la casa Whatever, güero ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy? Pues no lo sé Yo el objetivo que dije No lo pudimos cumplir Entonces no entiendo que El objetivo que yo pues también era Tener un perro, pero Pero perro Es que no entiendo por qué Es que, ¿sabes qué es lo malo? Que son puras islas, güey No se puede viajar a gusto por aquí No, pues no, güey A menos te digo que consigamos un barquito Y exploremos nuevos horizontes Y también, ¿sabes otra cosa? ¿Qué? Que exploremos nuevos horizontes En donde no esté tu papá Porque si está tu papá Ahí, pues este No creo que salgamos tanto provecho Nada más va a servir para ver Las monumentales creaciones de tu papá ¿Cómo? Me quiero llevar a los ¿A los burros? A los burros ¿Y dónde están los burros? Aquí Pero no vienen No vienen con zanahoria No, güey A veces Los tienen que jalar con cuerda, güey Con cuerda A ver, ¿dónde estás, güero? ¿Ya llegaste cerca de la casa? No, estoy por acá En donde estaban los burros Pero bueno Ya voy para la casa Ya voy para la casa, papá Verde, ¿por dónde estaba la casa, güey? Uy Este, pues tú nada más Siguete de derecho Y yo creo que llegas Pero entonces ¿Qué es lo cual? ¿Qué objetivo es el del día de hoy? Pues vamos No, chingas Pues vamos a este Vamos a agarrar los burros Pero no tenemos cuerda Mira, pues vamos a investigar Cómo chingas Se hace una pinche cuerda Mira, whatever, león ¿Qué tal si te metes en internet? Tú que no estás haciendo nada Ah, ¿quién dice que no estoy haciendo nada, güey? Yo digo que no te veo, güey No, pues yo ya estoy llegando a la casa, güey Yo ya también llegué, güey Oye, ¿por qué a nuestro borrego Slender No le crece su Su, su pelaje? Su pelambre Este Oye, no sé Pues pendejo, ¿va? Es, sí Es un borrego pendejo 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 Oh, borrego pendejo Oh, borrego pendejo Oh, borrego pendejo Oye, parece que tu papá Tu papá hizo piedra de arena Aquí dice sandstone ¿En dónde hizo piedra de arena? ¿En dónde hizo sandstone? No sé por qué tengo piedra de arena Pero tengo piedra de arena Entonces supongo Ah, tal vez donde explotaste el creeper, ¿no? Ah, tal vez Tal vez ahí Sí, tal vez Fíjate que sí, güey A lo mejor A ver, cuerda ¿No se hace con la araña? Creo que sí Pero ya tengo un saddle ¿Por qué no solo te trepas en él? Neta A ver, ¿dónde tienes? Entienden, te la voy a dar Tú que estás grabando Toma Ahora ve por los burros Y tráete uno ¿Le doy click derecho? Le das click derecho Yo mientras intento con la cuerda hacer Tío, con la telaraña hacer cuerda ¿Dónde estaban los pinches burros, güey? ¿Dónde estabas, cabrón? Como si fueras al... Al cielo, ¿no? Al cielo Bueno, voy a seguir el caminito Ajá, como si fuéramos al otro lado El otro lado es al infierno, güey Al infierno, exacto Oye, me está picando la nariz No me habrás contagiado, mi amor ¿Por qué ves que hicimos el sexo? No lo sé ¿El sexo? ¿Cómo se hace el sexo? ¿Cómo se hace el sexo, mi amor? ¿Cómo se hace el sexo? Toma, de nuevo a los pinches burros Ah, creo que ya sé dónde están los burros ¡Uy! ¿Qué los encontraste? ¿Te acuerdas que estaban en el... En el... Como en la orilla del río? Sí Sí, güey Ah, ya los vi, ya los vi Pero están sobre el agua ¿Cómo se hace? Mira, ya empezaron a salir los pinches arquerations Toma, hijo de puta ¿Sabes qué me estaban diciendo en el stream de ayer, güey? ¿En el qué? En el stream de ayer ¿Qué? Me estaba diciendo un suscriptor Oye, Fede, mi mamá dice que eres muy pelado Y por lo mismo, una mala influencia Así me dijo, güey Oye Pues, que vea Plaza Sésamo, entonces No se hace gracero, mi amor No se hace gracero Ja, ja Listo Ya saqué uno No le puedo poner la silla ¿No? No se deja domar, güey Es un burro salvaje, cabrón ¿Cómo, cómo le habrás para...? Yo creo que primero lo agarras con el pinche... Con el pinche... Con la soga y ya después si quieres ponerle una silla de montar lo haces A ver burro, lo voy a poner dentro del agua Para que no se salgan de ahí Mira, saddles, yes Can't breathe, yes A ver, donkey Te estoy buscando cómo se hace, eh Tú dale, hermano Tú dale, hermano Yo mientras cuido estos burros Burros A ver, voy a poner una mesa de crafteo aquí En lo que... Bueno, sirve que también busco ender, ¿no? Donde están hijos de puta Ok, ¿qué dice el güero? Está rezando el güero Ah, jaja, no es esto No te puedes... ¿No te puedes subir en él? Right click No No, lo intenté y no se pudo A ver, lo voy a regresar aquí Pero ya está... Ya está, ya no está en el agua Ya está caminando normal Sí, lo saqué Lo saqué No se deja domar, güey Haz de cuenta que alza Sus... Sus vanitas, güey Tú dale así varias veces Ahorita, ahorita Ahorita hay que mate a este hijo de puta El pedo también son los pinches arqueros Y zombies Miles de zombies que hay aquí Ahorita me lo chingo, güey Ahorita te aviso, güey Te mando un mail Estoy tratando de conseguir Cómo se hace esto del donkey Hijos de la verdad Listo, a ver Llevo los huesitos ¿Huevos? ¿Los huesitos? Todo así varias veces Creo que en alguna vez ya te puedes subir Ven, burrito, ven Ven, burrito Burrito, mi burro Mames, güey Mames, güey Se está Hay un demonio adentro Este pinche burro No, güey No se deja ¿Si lo escuchas? Cada vez que haces sonidos Así hace caballitos, güey O sea, se para No hay pedo No hay pedo Tú síguele Ay, hijos de la verdad ¿Cómo? ¿Cómo? No es rope, ¿verdad? ¿Cómo se dice la cuerda aquí en el Minecraft? ¿Se dice rope? No, no me acuerdo No, no se dice shit Ah, jeje Este güey Ah, jeje Ah, me utilicen Durability Tools Pero tengo comida, cabrón Es una situación crítica Pero tengo espada, cabrona Listo, hijos de la verga Oh, ya vi cómo Necesitamos Una slime ball A ver, déjame ver si tenemos slime balls Unas bolas, ¿no? Necesitamos unas bolas A ver A ver, regreso contigo Este ¿Te acuerdas de haber matado alguna vez A una de las madrecitas verdes? Los chiquitos Creo que los tenemos en slime balls Los zombies chiquitos No, no, no Son como Flovers Ah, no, 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 güey No, de esas no nos hemos encontrado En toda la campaña aquí, güey Ah, no Necesitamos una de esas Para hacer la cuerda, güey Puta madre Puta madre Entonces voy a explorar Todo el mundo Sea que nos la pelan Slimes Ni slipy limis String Más slime balls Sí, bueno Tendremos slime balls A ver Esto más voy a Voy a buscar, eh A ver En los cofres que tenemos A ver si así De como Quien dice De pura casualidad ¿No? En los cofres de tu jefe, ¿no? No En los que En los que nosotros tenemos Aquí en la casa nuestra Bueno, el burro Aquí sigue pendeja Ya O sea, ¿te hablas a ti, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a matar al burro, pinche ¡No mames! Oye, oye ¿Te acuerdas que En la casa De mi jefe La que está aquí al lado ¡No, no, 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 no Perdón, güey, perdón En la casa de mi jefe Ahí en No mames Ahorita cuando regresas a la casa, güey Vienes a la casa de mi jefe A la que está aquí En la entrada Yo creo que ya me voy a la verga, güey Porque si me quedo aquí Un pinche creeper va a matar a los burros, güey A ver, te voy a volver a meter a la... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó, güey? No, mames, no, así tienes que venir, eh Pues hoy... ¿De acuerdo que nosotros pusimos una tele culera? Así con letrera Este puso una aquí pantalla plana, güey Acá chingón No te creo, güey, eso no es posible en Minecraft, güey Güey No, no creo Putos creepers de mierda ¡Déjenme en paz, cabrones! ¡Qué pedo, güey! Oye, what the fuck with this shit Bueno, aquí se quedan dos burritos Uno se queda en el agua y el otro se queda en un pozo Esperemos que aquí se queden toda la vida ¡Qué pedo, güey! No digas groserías, güey, no digas groserías ¡Qué concha! No seas pendeja, no me vayas a matar Mira, me dices que no digas groserías Y lo primero que dices es pendeja Pendeja en Argentina significa niña Entonces no es... Técnicamente no es grosería Entonces si yo digo niña pendeja ¿Estoy diciendo niña niña? ¡Exactamente! Ay, niña pendeja ¡Cámara, cámara! Me van a matar, güey, me van a matar ¿Por qué te van a matar? Porque estoy chiquito Y no tengo muchas comidas ¡Puta madre! Oye, pero ¿dónde estás, güey? Estoy aquí con los burros Pero hay un chingo Un chingo de monstruos ¿Y por qué sigues con los burros? Si ya venías para acá desde hace 20 minutos No, eso es lo que estoy haciendo Pero los putas arañas no me dejen en paz Tú corre Húyele, güey Tú, húyele Vamos, vamos, vamos Pues fíjate que no Tampoco en nuestra casa de aquí Ahí vi slimeballs Me salvé Pero sí tienes que venir, ¿eh? Voy, voy, voy Me salvé de una muerte más que segura Más que épica Más que... Qué bonito cantas, mi amor Ah, estoy muy triste por mi capítulo de Sims, Fede Ah, sí, cierto Cuéntale a la gente, güey Es que hagan de cuenta, gente Que grabé un capítulo de los Sims Donde fue mi cumpleaños Donde me hice viejo Donde festejé Acá todo Y estaba muteado No se escuchó nada ¿Y luego cómo le vas a hacer, güey? Pues todavía es lo que no sé No, man Sí, yo estoy sintiéndome bien Porque le puse una Pachadita ahí Toda pinche a la casa Mira nomás tú ¡Ay, cabrón! Mira Se hizo un comedor Mira, a ver Hasta con vista acá al sol, güey No, mames Yo quiero vivir aquí, güey No, mames Ve al otro cuarto, güey Donde está la tele Qué pedo, güey Se pasa del lanzo a tu papá Muy cabrón, güey A ver si pucha este botón Ya lo intenté yo, pero no pasa nada No se prende la tele Entonces no sirve ¡Ah! Se conoce mucho en un Ender ¿Es un Ender? ¿Sí, verdad? Sí ¿Dónde está? No sé, pero tengo poca vida Fede, vamos por él No sé, pero necesito Necesito materiales para luchar ¿Tienes comidas que me des? Me estoy Convirtiendo Necesito encontrar al Ender Ender, ¿dónde estás, cabrón? Me he hecho el comer Así que voy a ignorar todo esto por un rato Hijo de dónde ¿Dónde está, güey? No está ¡Se nos fue! ¡Se nos fue, güey! No me digas que se nos fue Voy a cocinar un poco acá Espérame, espero que me esperes, güey Verga, ¿dónde está, güey? Gracias por esperarme, güey ¿Hay comidas? Sí, güey Necesitábamos encontrarlo, güey ¿A qué no? A ver Con ese ya ibas a encontrar al dragón, ¿no? Nomás con ese Muy bien, ya tengo comida ¡Vámonos, chingada madre! ¿Y el Ender? No, ya no está ¿Dónde está? Ya ves, no necesitábamos viajar, güey No necesitábamos viajar Solo necesitábamos ser pacientes A ver, ¿dónde está el puto Ender? ¿Dónde estás, hijo de puta? Así tienes que decirle Si no, no sale ¿No está arriba, en el techo? No creo que esté en el techo Pues podremos A ver, puedes ir a buscar al techo Mientras yo busco por acá, ¿va? Vamos a buscar al pinche Ender En busca del Ender Esto va a ser ¡Aquí está! ¿Dónde? Está adentro del cuarto de tu papá Te espero para matarlo, güey Está robándose, güey Lo encontré robándose Cosa, es el hijo de la chingada, güey Joder, su pinche madre, güey A ver, a ver, a ver Estoy subiendo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, en el cuarto de la derecha Aquí, mira, aquí, aquí Aquí está, mira Cierra la puerta, güey ¡Ah, hijo de puta! Ahora sí, parte de su madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Maldito Ender ¿Se puede teletransportar en cuartos? ¿Dónde está, güey? No sé, pero él va a venir, güey Él nos va a encontrar La verdad que sí, cabrón Merga, güey, ¿cómo? ¿Por qué no lo matamos, güey? Güey, hicimos el esfuerzo, güey No se puede hacer lo imposible Ese Ender es legendario, cabrón ¡No estás, hijo de puta! Debe estar por aquí, güey Ahí está, allá abajo Está en el patio ¿Sí? Y ya se está teletransportando Se está yendo, güey ¿Sabe? ¿Sabe que lo vamos a matar? Vamos, vamos No, ya, ya se desapareció otra vez, güey Aquí está, aquí está Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí, ya sí, ahí está Ay, no puedo subir ahí Ahorita que se venga para abajo ¡Pero! Ya se fue, se fue otra vez, cabrón Pero aquí, aquí luego ¿Ahora dónde se fue? ¡Vierga, vierga! Está allá arriba ¿Y ahora? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vierga, ¿dónde se fue, güey, puto Ender? Es el Ender más hábil ¿Qué hemos encontrado, güero? Además, ya se debió de haber muerto, güey Hijo de puta Te digo, por eso te digo que es cabrón Vamos a entrar de nuevo a la casa Este es como un boss fight Ah, mira Yo no había visto las ventanas Y todo este pelo Le deberíamos de ponerme en líquita Este Ender así Mi chaca se teletransportó Ah, ahí está Se escuchó otra vez ¡Se escuchó! ¡Aquí está! ¿Dónde? Toma, hijo de puta Ah, no mames ¿Dónde está? Le tiró flechazo, güey Y se teletransportó de nuevo ¿A dónde? ¿Quién sabe a dónde, güey? ¡Mete! ¿De quién anda, güey? ¿De quién se mueve el güey? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿A dónde, cabrón? ¿A dónde? Aquí afuera de... en un árbol Ya se volvió a ir, güey ¿Por qué no se muere? Es ender, es eterno, güey ¿Y le diste un putazo? Oh, me caí Aquí está, aquí está arriba Ya me queda medio corazón, güey, ¿no tiene nada de comidita? No Ay, cabrón, aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde, dónde, dónde? No mames, no se muere, güey ¿Dónde está? Está aquí en una esquina Ah, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, se murió! Tiene una ender pearl No más que no la puedes agarrar ¡No la puedo agarrar! Pues ponle un pinche bloque de piedra aquí, güey Ahí está Listo Eso Te voy a guardar a la casa Sí, vela a guardar a la casa Ya tenemos dos Ok Yo voy por comida porque si no me voy a morir, güey Te va a morir, te va a morir, papi Te va a morir Te va a morir, me va a morir Bueno, te va a morir Oye, esta casa me gustó también, eh, fíjate Sí, está muy bonita Pero a mí me gusta más la mía No hay como el hogar Fíjate, güero, deberíamos Deberíamos, este, hacer nuestra casa más chida, güey ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo? ¡Claro! A mí se me hace que me estás choreando Uy Voy a poner el Ender, el Ender ahí Junto a otro Ender ahí que está en tu cuarto Ándale, exacto, exacto, exacto Ya tenemos dos Ender ahí Bueno, voy a comer Me urge comer algo, cabrón Ah Tengo papas Tengo... ¿Te fijas que nosotros Un capítulo completo caminamos para buscar Enders Y estaba aquí? Sí, sí me doy cuenta, mi hermano ¿Y te das cuenta que nuestra pinche trampa no sirve? ¿Y te das cuenta que nuestra pinche casa es un asco? ¿Y te das cuenta que otra vez no conté cuando iniciamos el capítulo? ¿Neta? Sí Qué pedo, ¿no? Qué gracioso, güey Este... Yo creo que ya debería estar cerca de terminar, güey Bueno, vamos a dar... En la llamada llevamos una hora diez minutos Ay, cabrón Hay que esperarnos otros cinco minutos Mira, whatever, güey ¿Dónde? ¡Ah! Puta madre Este... Yo... Yo sugiero que hagamos dos cosas O que hagamos nuestra casa más grande Más grandes O... O cada quien tenga su casa, güey Oh, siempre queriéndote separar, güey Siempre No, 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 no Yo pongo las dos Yo pongo las dos opciones, güey ¿Tú qué prefieres, güey? Siempre querí en verga, güey Verga, güey Verga, güey Que triste, güey Que... Verga, güey Soy culero, ¿ah? Son más, güey Qué triste, güey Qué triste, güey Chale, ¿por qué lo hiciste, Fede? No, no puedo hacerlo más Ya, por favor Siento que me voy a morir Oh, Dios mío Ya, güey Me estoy quemando por dentro Ya, güey Pues si no Mira, voy a poner un baúl, güey De comida Mira, aquí hay una sonoria, güey ¿Y luego? ¿Y luego por qué no agarramos a los pinches? Ya lo intenté No se puede ¿Neta? Sí Bueno, entonces Te sugiero, güero Que hagamos la casa más verga, güey Orale ¿Te parece Que además de eso Hagamos Los libros Para hacer el cuarto de encantamientos? Ok Entonces ¿Qué te parece Si dividimos Dividimos estos cuartos? No, si hacemos este cuarto Donde Donde estás tú durmiendo y yo Tiramos la pared Y ya que sea el cuarto de encantamientos, güey Todo este Todo, 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 güey Todo, güey Bueno ¿Y cómo hacemos la casa, güey? Este... A mí el güero no se lo dije dos veces, güey A huevo ¿Cómo? Al güero no se lo dije dos veces ¿Por qué? Ya estás tumbando la casa, güey Ya, ya estoy tumbando Oye, qué verga, eh Era una trampa Solo quería verte mientras dormía Ya está Pero este Deberíamos hacerlo como más grande Para que sea más cuadrado, ¿no? Porque aquí así rectangular Ok No, pues así Chingue su madre No, pues lo hacemos más para allá Tiramos esta pared Mira, para acá Así No, pero es que está la Esta madre, güey ¿Qué? ¿Qué madre? Están los árboles Entonces, más bien No, pues lo hacemos por aquí Mira, aquí Bueno Está bien Entonces, gente Pues eso va a ser en este capítulo O en el otro, güey A ver, güey Eh, pues no sé tú Cómo vayas de tiempos, mi amor Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar, gente Ok Esta fue una lucha épica Que se está saliendo el borrego Slender Pero ese, güey Me vale verga ¿Se está saliendo el borrego? Sí Y... Chifre Vamos, está cagando, güey Está cagando en... En mis cultivos Le está poniendo abono ¿Así? Ándale así Ándale Ahora Ándale Y vamos a quitar esto ¿Con qué tenemos Arborregos, Slender? ¿Con trigo? Con... Creo que es que es con trigo O con semillas, güey Algo así Ahorita lo vuelvo a meter, güey Oye, ¿y entonces ¿Dónde van a ser nuestros cuartos? Le vamos a hacer un segundo piso Pues yo creo que vamos a hacer Un segundo piso, güey O un tercero, cabrón Órale Órale, cabrón Para ser la más grandota Y más verga, güey Órale, juega Y tener ahora sí Nuestro cuarto de entretenimiento ¿Y qué más quieres, güey? ¿Quieres que te ponga tu cuarto Como para que hagas tus gameplays ahí? Órale, órale Uno así chingón Chingongongo Ah, huevo, huevo El primer... ¿Eh? ¿Qué? Bueno, este va a ser el cuarto de encantamientos Mira nomás qué verga Entonces vamos a traer al pinche borrego Slender Tráelo al pinche borrego ¿Tienes trigo? Tengo... No sé, güey Sí, yo tenía trigo por acá Yo tenía, güey Yo tenía, cabrón Ahí está, ya tenemos el de encantamiento ¿Qué te parece si ponemos todo el piso de... De... ¿De qué quieres? El del piso del encantamiento Ahí, güey Que sea de madera, güey ¿Que sea de madera? Sí, güey Aquí no porque se escuche El R2D2 Es que sin querer aprendí el Xbox con mi piel Ja, qué pendejo, güey Pero ya, ya lo cerré Bueno, gente Hasta aquí vamos a dejarle Me despido mientras voy metiendo al pinche borrego Slender Nos vemos, gente Cuídense el siguiente episodio Ya saben que será en el canal de la Gamerteca Y el Fede ahora sí que ponga mis redes Porque en el pasado no las puso el pedo Perdóname, perdóname Se me va, se me va el pedo Pero sí les va a poner Sí, 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 huevos Bueno, gente Hasta aquí les dejamos Las redes sociales del whereverguero Y su canal También aquí en la parte de la descripción Por si alguien Si hay por ahí alguien Algún perdido Que pues no No conozca el canal del whereverguero Claro, gente Nos vemos en el siguiente episodio Y esperemos que para el siguiente episodio El whereverguero ya no esté muriendo Eso es lo que yo estoy esperando muy cabrón Mira el borrego Slender Se está bañando ¿No quiere venir el puto? Uy, no Uy, no El borrego Slender Visco Nos vemos, gente Voy ¡Aaah!